Hola amigos, un placer saludarles. Les habla Carlos Ávila para contarles cosas del apasionante mundo del deporte. Realmente que todos todavía estamos con esto del Mundial que terminó. Mis paisanos llegaron a la final, pero no tuvieron la suerte de conquistar la Copa. Ya en partidos internacionales dentro de los últimos años, Argentina y Alemania han tenido suerte de dispar. Por ejemplo, han ganado dos partidos los argentinos, dos partidos los alemanes. Como recordaremos, aquí cerquita en México, Argentina le gana a Alemania un partido muy interesante en el estadio Azteca. Realmente que yo recuerdo haber estado allí. Fue una final impresionante donde los argentinos salieron con la victoria. Pero lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy digno de mencionar y recordárselos. Por ejemplo, sabemos muy bien el crecimiento que ha tenido el fútbol soccer aquí en los Estados Unidos. Para este Mundial tuvieron audiencias, por ejemplo, cuando Estados Unidos se enfrentó a Bélgica, 43% subió el rating. Es impresionante. Lógicamente yo recuerdo en los años 70, para ver un partido de fútbol había que ir a ciertas canchitas pequeñas. Los parques estaban llenos de canchas, pero de béisbol. Ahora están llenas de canchas, pero de fútbol soccer. Y sigue avanzando. Yo recuerdo que se hizo una liga en los años 70, donde trajeron a Pelé, después vino Meckenbauer, Chinaglia, Carlos Alberto. Me tocó ir con ellos a hacer una gira de tres partidos por Argentina. Fue muy interesante el cosmos de ese tiempo se enfrentó a Argentinos Juniors. Y allí jugaba Diego Armando Maradona, que era una promesa que recién se estaba iniciando. Pero ha llovido mucho. Las cosas cambiaron. Fueron el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, y pusieron su granita de arena para frenarlo. Y desaparece la liga que se había formado. Tiempo después, vuelve a surgir la idea de volver a hacer fútbol soccer aquí. ¿Y qué pasó? Se comprometió Estados Unidos con una liga pequeña para un mundial, que fue el mundial de Estados Unidos de 1998, y con la promesa de formar una liga profesional de fútbol aquí. Bueno, promesa cumplida. Está la liga de fútbol profesional. Cada día, cada día, mejor dicho, no, cada año se suman más equipos. Y ya grandes jugadores, por ejemplo, se dice que el año que viene Kaká va a venir a jugar aquí a los Estados Unidos. Se dice también de como Kane, que juega en el Galaxy en inglés, famoso jugador de la selección de inglesa por muchos años. En fin, cosas muy, muy interesantes. Y, lógicamente, que eso va para la felicidad de los que queremos el soccer, como usted, amigo, como yo, como muchos. Y los niños lo vemos con las camisetas de los grandes jugadores, especialmente con la de Messi, y, lógicamente, la del Chicharito. Bueno, y el Chicharito, ahí les voy a contar en otro segmento algo muy importante sobre lo que va a pasar con él. Y les digo, el Mundial fue un éxito total. Allá están contando los días, son más de 1.452 días, creo que es lo que falta para el Mundial. El próximo Mundial se va a realizar en Rusia. Así que, preparen las maletas, amigos futboleros, los que les gusten, los que puedan ir, para guardar sus centavitos desde ahora, para ir a Rusia a ver el Mundial de 2018. Falta, pero todo llega. Les propongo una pausa, regresamos.